Poner el Instituto Cartográfico de Valencia al servicio de la investigación. Con este objetivo se ha firmado un convenio de colaboración junto a la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Politécnica de Madrid. La vocación que ha de tener el Instituto Cartográfico ha de ser una vocación de servicio público y de posar a disposición esta herramienta para el diseño y la planificación de la política territorial que además estén impulsando desde la Consejería de Habitatge. Este acuerdo permitirá a las dos universidades politécnicas disponer de la infraestructura de datos del Instituto Cartográfico Valenciano. Los alumnos del programa de doctorado interuniversitario en Ingeniería Geomática podrán realizar tareas de investigación y de implementación de aplicaciones aprovechando el importante banco de datos del que dispone el Instituto. Contar con expertos de otras instituciones enriquece mucho más, sobre todo en tareas de investigación tan profundas como es un doctorado y tener una universidad amiga como la Politécnica de Madrid y en la que nosotros nos beneficiamos de cubrir áreas complementarias de formación e investigación y luego con la propia consellería que es un campo de pruebas, un living lab, el Instituto Cartográfico Valenciano que es un gran instituto. Que exista un programa de doctorado interuniversidades es un paso absolutamente necesario. Debemos colaborar entre las universidades españolas por una marca de sistema universitario español que creo que es de muy buena proyección en el extranjero. El programa de doctorado interuniversitario en Ingeniería Geomática ha comenzado su segundo curso académico y cuenta en la UPV con 15 alumnos. El patrimonio cultural, modelado 3D, geocomputación o aplicaciones medioambientales son solo algunas de sus líneas de investigación.